Poco difundida Pero sépalo, gas argentino por los próximos 50 años No es menor una noticia que fue poco difundida Gas argentino y petróleo también prácticamente para 13 años más Estábamos importando gas, apareció Suerte para todos En la provincia de Santa Fe Ya el olor a campaña está dando vuelta Pero a lo mejor vale aclarar algunos puntos Lo de Oscar Cachibartínez, 100% santofesino Fue el lanzamiento, hasta aquí así lo interpreto y así lo vi El lanzamiento de la presentación del partido 100% santofesino a nivel provincial Pero no se puede decir, o por lo menos yo no puedo leer todavía Que Oscar Cachibartínez, el doctor Martínez Haya hecho un lanzamiento de candidatura para ser gobernador de la provincia de Santa Fe Creo que es un gran luchador Pero que tiene mucha fuerza en la ciudad de Santa Fe Y que empezó a armar todavía un territorio Que no sé si tendrá tiempo suficiente como para completar todas las 365 localidades Pero por ahora yo diría, Martínez lanzó su partido a nivel provincial Por el otro lado, en Rosario, el intendente de la ciudad de Santa Fe Mario Barleta, en un acto que para algunos medios Dice, siendo generoso, creo 5.000 Quienes no son generosos hablan de 2.500 personas Arrastró, en alguna medida hay que recordar que en la provincia de Santa Fe Sobre 365 localidades Más de 130 son comunas o intendencias radicales Tres socialistas 130 o más radicales y el resto es justicialistas Arrastrar de 130 comunas o 140 comunas Algunos colectivos y gente no es difícil armar un acto Pero bueno, Barleta le está diciendo al socialismo Nos toca a nosotros Nos toca ahora, le toca a los radicales Todos sabemos que Barleta es fuerte en Santa Fe Y en el centro de Santa Fe En los periféricos seguramente es mucho más fuerte Oscar Cache Martínez El otro, no menor En la bajada Sargento Cabral, en la ciudad de Rosario Siendo generoso, 20.000 personas Siendo mezquino, 17.000 Un acto imponente de militantes De gente se notaba la militancia Se notaba ahí que había ganas Que había pasión Probablemente por ahora Sí, ya lanzado en su candidatura a gobernador Lo de Rossi signifique Lo más fuerte de lo que se puede haber visto Como acto de lanzamiento Claro, hay que recordar que Rossi Es la tercera vez que en la provincia de Santa Fe Dos veces como diputado Una en la interna Junto para Curseando con Bielsa para gobernador Es la tercera vez Que va a ser Este plebiscitado O la cuarta O sea, fue tres Y que Es un traste inquieto Por no decir una mala palabra Gran recorredor de la provincia Y en alguna medida Creo que la muerte de Néstor Kirchner Hace que Algunos intendentes O presidentes de Comuna Que antes iban a Olivos Hoy no tengan mucho donde ir Porque no es el estilo De Cristina Fernández de Kirchner Y me parece que el lugar Donde buscan ir Es justamente En Agustín Rossi Que es reiterativo Pero vale decirlo Quien en alguna medida En los momentos más difíciles Que tuvo El kirchnerismo Como le hace El asiento 25 El campo La problemática mediática Bueno, estuvo ahí Aguentó huevazos Y me parece que Alguna gente Empieza a decir Pucha Este hombre parece que Veía lo que A lo mejor Otros no veían Pero A ver Es Rossi Pero también es Este fenómeno Militante Que aparece Dentro de la juventud Dentro de De mucha gente Que de pronto Después de la muerte De Kirchner Insisto Este Vio Y dijo Pucha Algo Algo Yo no estaba viendo Recién empieza El lunes Prácticamente A la hora 19 En Línea verde Lanza el primer candidato Lanza realmente El primer candidato A intendente Justamente por la línea De Rossi Que es Martín Gainza Y bueno Iremos viendo Semanita a semanita De a uno De a poquita De a uno Paso a paso Chao